Os transmitiendo en vivo muy buenas tardes a todos nuestros amigos que están del otro lado y que se van sumando lentamente. Hoy una transmisión especial porque hoy vamos a compartir una charla, va, una charla, más que una charla, va a ser tipo una clase para que tanto ustedes como yo nos vayamos involucrando, entendiendo el mundo de las criptomonedas y de la educación financiera. Hace un par de transmisiones atrás y repetidas veces nosotros hemos hablado aquí desde el Presto de lo importante que es la educación financiera y que es necesaria esa educación financiera en las escuelas públicas argentinas, de la República Argentina. Qué bien que haría que los estudiantes ya sea de las escuelas primarias y secundarias tengan educación financiera, algo que no existe y que no se le da pelota hablando así en criollo, pero es importantísimo. Pero la educación financiera se deja de lado. Por otro lado, el mundo de las criptomonedas, un mundo que ya está comiéndose toda la realidad y hay un sector político argentino grande, lamentablemente, un sector empresarial. Estoy hablando de Argentina, después vamos a abrir esto ya un poquito más la charla para América Latina porque sé que hay amigos de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Chile que nos miran. Pero digo, aquí en Argentina es muy loco lo que sucede, ¿no? Un sector de la casta política, un sector del empresariado, que están en contra de las criptomonedas y de todo este mundo de las cripto. Le tienen como un miedo a lo nuevo. Y es tonto, ¿no? Porque pelear contra el futuro es casi como el Quijote contra los molinos de viento, ¿no? No podés pelear contra el futuro. Y como dice ese tema, el futuro llegó hace rato. Hoy cada vez son más los jóvenes que se meten en el mundo de las criptomonedas. No solo los jóvenes, también la gente grande. La mayoría de los países latinoamericanos que tienen grandes problemas económicos y no solo eso, una persecución a aquellos que producen. Bueno, la gente, el trabajador, el estudiante, encuentran las criptomonedas en este mundo nuevo. La paz o la tranquilidad, la seguridad. Y de a poquito van aprendiendo. Hoy vamos a hablar con la gente de Costa Cripto. ¿Qué es Costa Cripto? Costa Cripto es una empresa muy joven que da educación financiera y te mete en el mundo de las criptomonedas. Te educan, te enseñan. Los amigos de Costa Cripto comenzaron el año pasado y tuvieron mucho éxito. Les fue muy, pero muy, muy bien. Tuvieron estudiantes de países limítrofes de Chile, de Uruguay, de Paraguay, hasta de Brasil. Gente de Brasil que se anotaba a sus cursos. Y hoy vuelven, este año vuelven con todo, pero renovados. Y desde el Presto nos unimos a los amigos de Costa Cripto para empezar a apoyar la educación financiera y apoyar este mundo de las criptomonedas. Ahí están preguntando. ¿Vamos a poder hacerles preguntas? Por supuesto que sí. Vamos a estar hablando con Lautaro Furundarena. Él es especialista en NFT, arbitraje y análisis fundamental. Vos que estás del otro lado quizás me vas a decir Pará, Presto, yo no tengo un carajo de idea del NFT. ¿Qué es el NFT? Gente, tranquilo. Estamos haciendo esta transmisión justamente para que vos entiendas eso y para que te vayas involucrando de a poquito. No hay que volverse loco. Paso a paso. Bueno, Lautaro, como te decía, es especialista en NFT, en arbitraje y en análisis fundamental. Y además vamos a estar hablando con Leandro Furundarena. Él es especialista en los aspectos legales que todo esto tiene. Además los aspectos impositivos y tributarios sobre las criptomonedas. Y también vamos a mostrar algunos secretos de cómo hacerle un oso al Estado y que no te persigan y puedas facturar libremente. Pequeños truquitos, pequeños secretos. Arrancamos. ¿Les parece bien? Bueno, súbanse todos al auto del futuro y arranquemos a hablar de criptomonedas y de educación financiera. A ver si ya están los chicos del otro lado. Ahí está Leandro Furundarena. Lautaro, desde la cuenta oficial de Costa Cripto. ¿Cómo estás hermano? Un placer estar acá. ¿Cómo andás? Lautaro, ¿cómo están chicos? Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno. Ahí está la gente. Nuestros amigos tienen muchas, muchas preguntas. Obviamente nosotros tenemos un par de preguntas anotadas como base para arrancar esta charla. Y después nuestros amigos están del otro lado. Podrán ir metiendo sus dudas. ¿Cómo están chicos? Ahí está, ¿se me escucha bien? Porque siempre tengo problemas con estos micrófonos, la verdad. Se te escucha perfecto. Perfecto, bueno. Nada, muchas gracias Presto por la presentación. Estuvo increíble. Gracias por permitirnos expresar en este espacio. Gracias a los que están acá. Y gracias por permitirnos expresar nuestro conocimiento hacia ustedes, que es lo más importante. Y había rescatado una palabra que vos habías hecho Edu, que es la educación financiera y la importancia de esta. Importancia que tiene que nosotros sepamos cómo es el sistema, cómo funciona. Y en base a eso, no solamente, ah, volverse millonarios o ricos, no. En base a eso, poder sacar un pequeño beneficio, saber ahorrar, saber hacer un montón de cosas. Así que, bueno, sin más, si quieren arrancar, Lea, ¿vos querés decir algo? No, básicamente, primero que nada, agradecer a toda la gente que está sumando. Es muy interesante el paradigma, las dudas que se generan, y el desconocimiento que hay sobre el mundo cripto, ¿no? Uno otra vez, por un lado, escucha, no, pero yo, a esto no estoy acostumbrado. A mí, déjame con el dólar clásico, no me quiero meter con cosas raras. Yo en esto, no sé de qué se trata, no desconfío, o no confío, mejor dicho. Y en toda esta cuestión que se va generando, como todo, a ver, lo que para algunos pueden ser crisis o incertidumbres, para otros son oportunidades. Uno de repente escucha, pero ¿cómo puede ser que este que se metió puede vivir de esto? ¿Cómo es algo digital que yo no lo veo? Y hay tantas alternativas que se puede... A ver, hay muchas cosas que vamos a hablar, obviamente, en este vivo. Algunos tips que vamos a dar, cosas a tener en cuenta, pero es algo que se viene, creo yo, que está para quedarse. No por algo, no voy a meter en el tema del audio que lo voy a tratar, ¿no? Pero los países están empezando a regularlo. Caso El Salvador, caso Brasil, ya hay varios proyectos que presentaron en diputados para hacer que la criptomoneda sea moneda de curso legal. Entonces, algo ha generado todo esto. Y no es una moda, como dicen, porque por algo los países que creo que son un poco más inteligentes que nosotros dicen, tenemos que empezar a buscar una manera y insertar esto como una alternativa a lo que se viene. Bueno, chicos, va a arrancar un nuevo curso de Costa Cripto. Ustedes el año pasado les fue muy bien y este año van a repetir el desafío de arrancar con nuevas clases y, obviamente, el año pasado ya quedó viejo. Hoy hay nuevas cosas en el mundo de las criptomonedas y del mundo financiero. Ahora vamos a estar desarrollando eso. Pero la primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos económicos para los argentinos este año? A ver, son dos preguntas en una. Primero, ¿cuáles son los desafíos para los argentinos este año? Y, además, ¿cuáles son los desafíos para los latinoamericanos también, no? Porque no solo los argentinos, también los latinoamericanos. Mirá, creo yo que, a ver, nosotros tenemos, obviamente, una cuestión que no podemos desconocer, que es lo devaluada y lo golpeada que está nuestra moneda. Es una, cuando se pongan en nuestra historia, le hemos sacado 13 ceros a la moneda. Lo primero que hace cuando uno se levanta es ver el precio del dólar, ve que cada vez se le da más a la maquinita, se hace un uso completamente discrecional de la moneda que tenemos, está perdiendo fuerza. Por eso digo, a ver, esto permite la posibilidad a que uno pueda encontrar una alternativa a poder no solamente salvaguardar sus ahorros, sino acrecentarlos. Porque uno, por ejemplo, dice, yo me refugio en el dólar. Está todo bien, pero si vos compras hoy mil dólares, en un año vas a tener mil dólares. O sea, eso no se te, al sumo no se te devalúa la moneda, pero no haces crecer tu capital. Entonces, la idea es que con esto uno puede volcarse de lleno. Y el desafío que tiene, creo yo, es decir, bueno, voy a abrir la cabeza en ver la posibilidad de lo que yo puedo generar o lo que yo puedo destinar, porque no sería apostar la palabra, lo que puedo destinar, efectivamente sea una inversión. Una palabra que en este país parece estar completamente olvidada o restringida para las personas que tienen muchísima plata. Tú no decís, ¿quiénes invierten? ¿Y invierte el gran empresariado? ¿Invierten? No, no, todos podemos invertir. El tema es de qué manera y con qué capital podemos invertir. Acá no tenés un límite, podés empezar con 50 dólares, con lo que vos quieras podés empezar. Creo que ese es el primer desafío que tenemos que tener, sacarnos el chip de la cabeza en que de esto se puede llegar a ser un negocio muy importante. Uno puede vivir de esto claramente teniendo un conocimiento, porque acá nosotros, y uno de los motivos por los que a la gente le gustaba mucho el curso, es que nosotros no les decíamos hacer el curso y van a ser unos completos expertos, van a volverse millonarios. Nosotros enseñamos a interpretar el lenguaje. Es como decías vos al principio, ¿qué es en el SPT? Como dice el Audi, ¿qué son los juegos que te pagan con criptomonedas? El famoso gaming. ¿Cómo interpretar los gráficos? Yo lo digo en un lenguaje muy llano, pero es como cuando vos vas a la facultad, vos entendés un idioma. Después tenés que mandarte por tu cuenta, ejercer la profesión y ver cómo te va. Nosotros enseñamos a interpretar el lenguaje y qué cosas tener en cuenta para que el riesgo sea estudiado a la hora de tener que invertir. ¿Laos, si querés agregar algo? Yo quería que te lo desarrollara, desarrollara el auto y después te quería hacer una pregunta. No, más que nada, como decía Lea, me parece súper importante destacar la situación económica argentina, que es pésima, pero también destacar que no es un fenómeno solamente local, que si no está sucediendo en toda Latinoamérica. Se va a ver ahora el caso del Chile de Cumbori, la Bolivia de Luis Arce, el Perú de Pedro Castillo, y los argentinos siempre decimos, nosotros estamos pésimos. Pero hablas con un peruano y el peruano te dice que la inflación de Perú que es tremenda. O hablas con un colombiano y te dice, no, pero que la inflación en Colombia es tremenda, entonces, o los venezolanos incluso, que ni hablar. Pero las criptomonedas les pueden servir a todas estas personas, no solamente a los argentinos, a todas estas. Y ni hablar, como dije, el caso de los venezolanos. Hay venezolanos que comen gracias a las criptomonedas en Venezuela, porque está tan, pero tan, pero tan desvaluado su sueldo, que por hacer un par de cosas en criptomonedas, ya directamente tienen un ingreso muchísimo mayor que puede tener cualquier venezolano promedio. Entonces, recargar esto más que nada, no solamente para los argentinos, para todos los latinoamericanos, y ni hablar en el resto del mundo. En el resto del mundo se usan un montón. Se asimilan muy rápido las criptomonedas en otras partes del mundo. Uno puede ir a Dubái y ve a una persona con un Lamborghini y le pregunta a qué se dedica y dice criptomonedas. O dice Bitcoin. Y esa persona... Bueno, Lauki, disculpa que te interrumpa. Quería hacerte una consulta respecto a eso, ya que estamos entrando al mundo de las criptomonedas. Acá en Argentina, ahora es como que surgió el boom. Ustedes venían ya desde hace un tiempo trabajando con esto, pero ahora es como que surgió el boom y todos dan clases. Y hay mucho chanta suelto. Y quiero remarcar esto porque a veces la gente, porque ven un video por ahí o qué sé yo, dicen, ah, bueno, me da confianza ese señor de saco y corbata. Y la persona son los únicos 500 dólares que tiene y lo mete ahí y lo mete con un chanta. Hay mucho chanta suelto ahora que todo el mundo habla de las criptomonedas, ¿no? Sí, efectivamente, hay mucho chanta dando vueltas. Uno cuando se empieza a meter acá ve que es por el abuso del desconocimiento del otro, ¿no? Es como cuando uno, por ejemplo, ve al mecánico que no tiene ni idea de auto, si no sabés cuánto te puede cobrar. Si 5.000, 10.000, 15.000 o 30.000, no sabés cuánto te va a cobrar porque justamente se aprovecha el desconocimiento. Con esto pasa lo mismo, te dicen, no, pero vos vas a poder cambiar tu realidad porque con esto vas a poder generar una verdadera ganancia con una moneda que se te evalúa, etcétera, 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 y la gente termina cayendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos con nuestros cursos y que nos resultó muy bien y que por eso hemos tenido una recepción tan positiva? Nosotros somos muy claros con la gente. ¿Hay posibilidad de ganar mucha plata a corto plazo? Sí, también la podés perder. Ahora, ¿hay una posibilidad de ganar a largo plazo con una ganancia? Tal vez un poco menor, pero vas a lo seguro. Entonces, obviamente, depende en cada uno. A ver, acá no hay una fórmula mágica. Uno puede interpretar el lenguaje, saber qué variaciones puede hacer una moneda. A ver, nadie podría saber cuánto va a estar el Bitcoin de acá a 10 meses. Pero sí podemos saber más o menos viendo la tendencia, cómo puede llegar a subir o bajar y jugar justamente con eso cuando hablamos, por ejemplo, del tema de trading. Ahora, nosotros lo que, como yo te decía, al interpretar el lenguaje y cómo uno puede llegar a analizar las estrategias a la hora de tener que invertir, lo que nosotros decimos es, el riesgo siempre está. Lo que nosotros brindamos en el curso es que el riesgo sea estudiado. Que vos, cuando sepas de qué manera vas a destinar alguna jugada o algún movimiento financiero, sepas que hay una cuota de riesgo, pero que vos no estudies. No que digas, bueno, le tiro esta moneda porque me dijo el vecino que la verdad que está andando bien y yo le hago caso al vecino y juego acá. Para eso anda al casino, poste una ruleta, mete en un pleno y fíjate a ver qué sale. En ese caso es lo mismo. Entonces, como nosotros no le somos hipócritas a la gente y le decimos la verdad, si vos querés escuchar que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, acá no lo vas a encontrar. Acá vas a aprender a interpretar el lenguaje y lo que nosotros, donde nosotros invertimos y nos posicionamos, es lo mismo que le decimos a la gente. O ganamos todos o perdemos todos acá. A ver, acá no hay que se beneficie a uno y se perjudique el otro. Bien. Estábamos hablando al inicio de la charla del año pasado y el año pasado, ¿cómo les fue con las criptos? Digo, porque ustedes son una empresa joven que tuvieron una gran masividad, digo, mucha gente se unió a sus cursos y lo que más llamó la atención es que muchos amigos de países limítrofes estudiaron con ustedes, que es loquísimo eso. ¿Cómo fue la repercusión que tuvo con los alumnos que se sumaron? ¿Laú? Sí, yo creo que a todos los alumnos les terminó encantando. De hecho, no encontramos algo negativo. Lo bueno que nos han mencionado muchas veces es que lo que nosotros hacemos es enseñar todas las maneras que tiene uno de dedicarse a las criptomonedas. Damos un abanico de posibilidades. Y enseñamos todo. Después uno elija qué es lo que se quiere dedicar. Si quiere hacer arbitraje, si quiere hacer trading, si quiere hacer gaming, si quiere hacer shield farming, si quiere hacer stacking. Cada uno puede elegir, pero nosotros enseñamos todo el abanico de posibilidades. Y eso es lo que le termina encantando a la gente. Muchas veces agarran y dicen, la verdad que yo no conocía lo que es el shield farming y después que ustedes me lo mostraron, me encantó. O la verdad que yo hacía trading, pero era muy riesgoso. Y bueno, ahora con el gaming me encantó y me quiero dedicar a eso. Entonces, eso es lo importante también. Y era lo que la gente le terminó encantando. Lea, vos decís. Y ahora está con el tema del metaverso, viste. Por ahí habías escuchado algo que Mark Zuckerberg está queriendo implementar. Bueno, esto va cambiando todo el tiempo. Entonces, uno tiene que estar constantemente leyendo y básicamente probando qué es lo que sale y equivocándose. A ver, nosotros no somos, digamos, o reconocemos nuestros errores. Hemos hecho inversiones que algunas nos han salido bien, otras nos han salido mal. Aprendimos esos errores para perfeccionar la técnica y decirle a los chicos qué es lo que tienen que hacer. Porque esto, la única manera de aprender es probando, equivocándose, aprendiendo de los errores y generando un verdadero entusiasmo. Tenemos alumnos que nos dijeron, che, profes, fíjense esta criptomoneda, a ver qué les parece. Y por ahí uno no la tenía estudiado, porque en el gran abanico que hay uno se pone a ver y, ah, mira, sí, la verdad que por lo que hemos dicho tiene posibilidad de crecer. Y muchas veces nos posicionamos en proyectos que nos decían nuestros alumnos por lo que han estado estudiando. Y la verdad que eso es increíble, porque significa que de verdad les quedó el mensaje y pudieron tener ese interés en meterse de lleno a este mundo. Ahí estaba viendo un par de comentarios que se repetían en el chat. A ver, Lauti, si vos lo podés responder. Vamos a empezar también a responder preguntas de los amigos que están del otro lado. Y básicamente, acá me lo anoté mientras ustedes estaban hablando. Yo no tengo idea de nada. No entiendo este mundo. Son algunos de los comentarios que pasaban ahí. Bueno, esa gente que quiere hacer algo con su dinero, pero la verdad no tiene idea de nada y que cuando alguien le dice NFT o no sé qué, el tipo queda como, me va a dar una CV. No entiendo de lo que me estás hablando. Ahora, esa gente no quiere dejar la plata en los bancos. Esa gente quiere, lo digo yo, me hago responsable, yo lo digo. Quieren evadir lo más que puedan al Estado. Quieren que el Estado no le saque más guita. Y quieren hacer algo con eso. Ahora, esa gente que acá me está escribiendo, los amigos están del otro lado. Che, yo no tengo ni idea, pero me interesa. Esa gente, ¿va a entender haciendo el curso? ¿Le va a ser fácil entender? ¿O tenés que venir con una base en economía? Mirá, justo que yo aproveché de recargar algunos comentarios ahí de Emilia, de Fer, que dicen, no tengo idea, tengo 50 años. ¿Qué son las criptomonedas? Y quiero recargar lo siguiente. Nosotros hemos tenido alumnos que van desde los 17 años hasta los 57. Yo literalmente me acuerdo darle clases en las 19 de 57, que hasta usar la computadora le dificultaba. Y nosotros pudimos hacer que ella entienda este mundo. Y con eso pasa con cualquier persona que quiera meterse. Si uno explica de la manera correcta, si uno es didáctico, la persona lo entiende. Porque uno ve y dice gráficos, número, no sé, no entiendo, muchas páginas. Es mucho más sencillo una vez que uno se lo explican y se empiezan a meter dentro de eso. Básicamente, si quieren saber qué son las criptomonedas, se lo voy a decir una palabra. Las criptomonedas son el futuro. El futuro. Así sin más, Argentina siempre tiene la mala predisposición de llegar tarde a todo. Entonces estamos viendo que en el resto del mundo se está aplicando y en medidas enormes. Ya están pagando en Europa, por ejemplo, un café o una prenda o cualquier cosa con criptomonedas. Y ni hablar de lo que hay detrás de cada criptomoneda que es única en su aspecto y tiene una función primordial. Entonces, volviendo a la pregunta. Nosotros lo que hacemos es llevarlo a lenguaje llano. No hace falta que sepan de economía. No hace falta que sepan de geometría, ni de matemática, ni de nada. No hace falta que sepan de nada. Ustedes sabiendo cero tranquilamente pueden aprender de criptomonedas. Aparte de todo, la otra es una pequeña postilla que nosotros con los cursos que damos, que aparte son en vivo, porque muchos que también te venden cursos grabados, no te permite el feedback de la pregunta y respuesta con el que está del otro lado. Creo que eso también es interesante. Damos varios libros para lectura complementaria que puedan incorporar a parte de las clases que tienen como para que los que tengan ganas puedan empezar a ver diferentes métodos de inversión o algunos libros puntualmente sobre criptomonedas o noticias puntuales de editoriales que van saliendo como para que ustedes puedan complementar lo que pueden llegar a ver con nosotros más en concreto con alguna lectura como para interiorizarse todavía más. A ver, como les digo, esto hay que estudiar constantemente, pero el lenguaje se aprende y lo decimos de una manera simple, llana, para que a ustedes les queden y que puedan empezar a meterse en este nuevo mundo, si se quiere, de criptomonedas. Bien, ahora, otra pregunta que nos han hecho nuestros amigos que están del otro lado. ¿Uno puede dedicarse a las criptomonedas? Es decir, ¿puede trabajar y ganar un sueldo fijo con esto? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Se puede? ¿Verdad? O sea, hay gente que vive de las criptomonedas. Sí, hay muchas formas de ganar plata con las cripto, no hay una sola manera, hay muchísimas formas. Bueno, por ahí la UTI se vuelca más en lo que es la parte de los gaming, que son los juegos que te pagan con cripto o esto que estábamos diciendo de los NFT, que son como, para decirlo de una manera llana, son, básicamente se llama token no fungible, son cosas únicas y repetibles. Esto podría ser hecho en un dibujo de un NFT y este va a ser el único en su especie por un código y no va a haber otro mate igual a este. Pueden haber con variaciones, pero va a ser el único. Entonces, para estar identificado con un número de serie hace que vos sepas que eso va a ser tuyo. Ese dedica más a esa parte. A mí me gusta más si se quiere un poco lo que es la parte de meterme con el tema de las criptomonedas, comprar cuando está en un precio relativamente barato, vender cuando está un poquito más caro. Hay muchas maneras. Hay otros que hacen arbitraje. Arbitraje explicaba de maneras muy simples compras en una plataforma con una comisión y vendés en otra plataforma con una comisión y una tiene el dólar a 212, lo compras a 212 y lo vendés en otra a 220 y ganás 8 pesos de diferencia. Bueno, eso explicado de manera muy simple es el arbitraje. Imagínate esto con montos de, no sé, 20 mil pesos, 40 mil pesos, 60 mil pesos, obviamente que vas aumentando el margen de ganancia, pero haces eso, compras en una plataforma y vendés en otra a otro precio más caro. Entonces, hay muchas alternativas. Otra pregunta que justo la tengo acá para que se me fue, pero caramba. Acá, Navi pregunta, ¿hacen curso de trading? En lo que es el curso que vamos, hablamos de lo que es introducción al trading y cómo empezar a ver un poco las estrategias para meterse. A ver, el trading es muy complejo, hay cursos que se dedican específicamente al trading, nosotros hacemos un curso donde enseñamos todas las herramientas, estamos viendo devolcar un curso de trading que va a ser específicamente de trading, otro específicamente de gaming, otro específicamente de NFT. Este curso que hacemos apunta a una cuestión general de todos los temas que se pueden ver, porque la gente cree que solamente se puede ganar con el trading o con el arbitraje. Y hay muchas más herramientas, nosotros enseñamos todo el abanico en general, pero lo que se dedica también bastante al trading estamos creando para más adelante, que tampoco queremos tirar toda la carne al asador, hacer un curso específicamente de trading donde podamos ver todo lo que va a tener. Una sola aclaración quiero decir acá igual, que hay que tener en cuenta que el trading si bien se puede enseñar y lleva mucho tiempo de aprender, uno en el trading está compitiendo contra empresas multimillonarias, contra los grandes de Wall Street y con jefe que está día y noche mirando un gráfico. Entonces, nosotros damos lo que es inicial, pero tampoco abundamos mucho en el trading, porque vamos a ser sinceros, nosotros queremos que a ustedes les vaya bien en esto, no queremos que pierdan plata. Entonces, enseñamos trading aspectos básicos, pero le decimos tengan cuidado porque es una herramienta de riesgo y uno si no sabe no puede operar en trading porque lo digo, compite contra Wall Street directamente. Por eso también enseñamos otras herramientas que son, por ejemplo, el arbitraje. El arbitraje, si bien la ganancia no puede llegar a ser tanta como en el trading, ¿qué sucede en el arbitraje? Es seguro. Ustedes ven un precio acá, como decía Lea, y otro precio acá. Compran un valor acá y lo venden acá más alto y es seguro. Ya está. Chicos, pregunta. Se la voy a preguntar en modo presto. No me sale dar mil vueltas, pero ahí nuestros amigos que están del otro lado dicen, che, yo quiero evadir. Ah, dan algún truquito como para hacerle un oso al Estado y que no me saquen lo que yo voy a ganar. ¿Se puede, sí o no? Sí, se puede. Se puede porque las criptomonedas, al no ser una moneda de curso legal, primero que nada, no es delito su emisión, como sí puede ser una moneda de las conocidas con curso legal, peso, dólar, euro, su falsificación, es un delito y su emisión también. No así en el caso de las cripto. Y como no se le puede aplicar tributo, impuesto, algo que no es considerado dinero, desde ese punto de vista uno tiene que saber de qué manera moverse como para qué podamos tener nuestra cripto. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que vos podés tener tus criptos, no te puedo meter impuesto a las cripto, pero sí cuando vos transformás de esas cripto a una moneda de curso legal. Decís, bueno, tengo, qué sé yo, medio Ethereum. Bueno, entonces el Ethereum, no sé cuánto de estar, era 2.600, no estaba, 2.000 más o menos, se manejaba por ahí. Bueno, tengo 1.300 dólares. Bueno, ahí donde lo pasás a moneda de curso legal y estás, entonces ahí viene el problema. Por eso nosotros enseñamos cómo hacer para manejarse con plataformas o billeteras que son completamente descentralizadas, que son las famosas de EPI, cómo hacer para ver de qué manera uno puede llegar a tener ciertas técnicas a la hora de querer retirar el dinero, cómo lo puedo hacer, de qué manera. A ver, uno cuando compra el famoso dólar blue llama a unas personas que se le dicen arbolitos, bueno, hay algo parecido en lo que es el mundo cripto que permite... En resumidas cuentas para no complicarte el alandro, porque sabemos que eso se complica a veces hablarlo en estas transmisiones, sí, yo, presto, te digo que se puede hacerle un caño al Estado y que no te robe dinero. Se puede y bueno, los chicos de Costa Cripto... Se puede, Edu, porque básicamente no es dinero para ellos, entonces como no es dinero no te pueden aplicar tributos sobre algo que no es dinero para ellos, ahí viene la respuesta de todo. Tengo preguntas, chicos, desde Honduras, Erika, Erika Alvarado que dice, consulta, ¿cuánto tiempo tenés que dedicarle a las cripto? Lo digo porque trabajo y otra, ¿hay que tener computadora o lo podés hacer desde tu celular? Saludos desde Honduras. Bueno, primero que nada, agradecerle que nos están mirando desde Honduras, la verdad, saludos ahí a los hermanos centroamericanos. Segundo, aclarar que el tiempo depende de la actividad de las criptomonedas que uno quiera desarrollar. Por ejemplo, si uno quiere hacer gaming, sí va a necesitar una computadora y por ahí no va a tener tanto tiempo como si quiera hacer trading. Si uno quiere hacer arbitraje, lo puede hacer desde el celular sin problema. Depende de la actividad que uno quiera hacer. Pero con respecto al curso, uno tiene que mirar la clase, hacernos preguntas si tiene dudas y ya está. No es mucho inconveniente en eso. Y si uno no tiene tiempo, no tiene para nada tiempo, y dice, bueno, no tengo tiempo, no me quiero meter, es muy sencillo como poner los ahorros en las criptomonedas. O el hecho, por ejemplo, de decir, bueno, pero no me gustan porque las criptomonedas son muy volátiles y yo prefiero comprar dólar. Bueno, pero ¿qué pasa? Uno va a tener mil dólares abajo del colchón y el año siguiente van a ser mil dólares. Y si lo mete al banco, que muy poca gente quiere meter mil dólares al banco, le va a dar un interés del 1% anual. O sea que... Menos, 0,5% anual del banco. O sea que en un año va a tener mil dólares con 50 centavos. Si lo meten en criptomonedas, el dólar fijo, no en Bitcoin, en Ethereum, no, en dólar virtual, el interés puede llegar a ser de hasta el 30% anual. O 20. Pero ¿qué? Hay que saber cómo hacer eso y eso es algo que nosotros enseñamos. Depende la estrategia que ustedes quieran llevar. Nosotros lo enseñamos todo. Enseñamos elementos más arriesgados, elementos más conservadores, todo tipo de estrategias. El tiempo y las ganas y la estrategia que quieren usar la definen ustedes. Perdón, ahí te agrego una pequeña cosita, ahí lo tenemos a Juan que trabaja en el banco y nos dice ahora te pagas 0.25 anual y sumar la inflación del dólar. O sea, hoy en día meter los dólares en el banco no ve negocio, chicos. Bueno, chicos, cuéntenme un poco de qué tratan los temas que están dando, porque están preguntando del otro lado, hay un montón de preguntas sobre el tema del curso de que van a empezar a dar a partir de cuando, del sábado que viene, a partir del sábado que viene empiezan las clases. Sí, el sábado 19, si no me equivoco, arranca el curso. Bueno, lo que tratamos de dar es, a ver, como estábamos diciendo, un paneo general, primero hablar un poquito de educación financiera, porque es importante insertarse en este mundo cómo ha cambiado el paradigma de lo que veníamos conociendo, lo importante que es romper con esos miedos en sacarnos el chip en que tenemos que trabajar en razón de dependencia, que no podemos manejar nuestros horarios y disponer de la ganancia que nosotros queramos, un poco como para romper estos tabús que giran en torno a el mundo de las criptomonedas, después las plataformas con las que acostumbramos a operar, muchos por ahí acostumbraron a escuchar hablar de Binance, que es como la madre de las plataformas, bueno, ¿cuáles son todas las herramientas que tiene esta plataforma? Porque no solamente se puede comprar criptomonedas y se puede hacer un montón de cosas desde Binance, entonces, ¿cómo empezar conocer el uso de esas plataformas? Después, como estábamos diciendo con Lauti, todo lo que es la parte de los juegos que te pagan criptomonedas, ¿qué es lo que gira en torno a los juegos en base a nuestros aciertos y nuestros desaciertos que hemos tenido con varias experiencias previas? ¿Cómo poder detectar qué proyectos son sólidos? Lauti es un experto en eso y analiza mucho la importancia que tiene saber quiénes son los desarrolladores, quiénes están atrás del juego, no es lo mismo que vos te quieras meter para disponer de tu capital tengo 200 dólares, a ver, este juego me parece lindo, pero pará, ¿quiénes son los patrocinadores? Y no es lo mismo que aparezca Apple que aparezca Tiosco 24 horas, entonces, ahí decís, se supone que se está metido Apple va a ser algo sólido, no creo que se vayan a prender fuego, entonces, esas cosas lo que uno, todo lo que uno tiene que analizar a la hora de tener que meterse lo que es análisis fundamental, es decir, las noticias, ¿influye lo que pasa en materia internacional? Influye, claramente, con la caída de lo que es las empresas chinas pasó con Evergrade, hubo una caída muy grande, eso tuvo que ver, influyó en eso, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, Elon Musk salió a decir que los Tesla no se iban a comer las ramas en Bitcoin, tuvo una caída importante, caso, por ejemplo, lo que pasó con Messi, con el PSG, cuando Messi se viera al PSG, de golpe tuvo una subida, lo que es el token del PSG, la moneda del PSG, todas esas cosas permitan que uno pueda anticiparse a ciertas movidas que puede tener la variación de la moneda, se llama análisis fundamental, eso se lo explica todo muy bien como te digo, hay muchas, muchas cosas para ver, hablamos un poco de trading, conmigo van a ver toda la parte impositiva, legal, tributaria, vamos a ver cómo influye con el impuesto a las ganancias, con ingresos brutos, con bienes personales, de qué manera tienen que moverse con qué plataformas operar, para evitar que les llegue alguna notificación de la FIP diciendo cómo estás moviendo tanta plata de una cuenta bancaria a no sé dónde, porque obviamente hay cuentas que son irrastreables, pero me sale que de tu cuenta está saliendo mucha plata, hay algo mal que no anda bien, entonces cómo se pueden evitar esos riesgos, todo eso lo explicamos en el curso, por eso te digo Edu que es muy amplio y no es por querer atribuirnos algo del otro mundo, pero no conocemos un curso que sea tan amplio en su contenido porque básicamente tratamos de enseñar todo el lenguaje, todo lo nuevo que va saliendo, que la gente aprenda a interpretar todas las opciones que tiene de ganar plata y de qué manera operar con el menor riesgo posible, ¿no? Bien, Lauti, tengo una pregunta para vos, que la hace, nuestra amiga está del otro lado, Mujer Marcial, dice, ¿el curso está orientado a trading intradiario o corto y largo plazo? Bien, Mujer, Mujer Marcial, Marcial, gracias por la pregunta, bueno, queremos decirle que estos son distintos tipos de estrategias en el trading, nosotros tocamos en una clase lo que es el trading, introducción al trading y enseñamos cómo ver el gráfico, cómo analizarlo y cómo detectar algunas tendencias, esos son métodos que pueden hacer para operar en tiempos cortos o en tiempos largos, voy a decir lo mismo que dije hace un tiempo, ustedes acuérdense que en el trading están compitiendo contra Wall Street, entonces, si quieren operar y están arrancando les recomiendo que operen a largo plazo, ustedes compran Bitcoin ahora y se lo guardan y cuando suba ahí si quieren lo venden, pero a largo plazo, porque si van a hacer trading sin saber se van a pegar un estampillazo contra la pared tremendo, entonces por eso nosotros lo que queremos hacer es, ok, esto es el trading, este es el gráfico, ustedes lo tienen que saber interpretar, cuál es la tendencia, cuáles son patrones, qué es un hombro cabeza a hombro, qué es un martillo punto agudo, todas esas estrategias de trading pero orientadas como una introducción para que ustedes tengan una idea pero sepan que si no van a competir contra Wall Street, entonces tienen que tener mucho cuidado ahí. Y otra pequeña aclaración que estaba diciendo también, algo que nosotros vemos en el curso son billeteras virtuales, cómo tener nuestro dinero acá en el celular básicamente, en mi caso yo manejo todas mis cuentas con el celular, todo, paso una billetera a otra en criptomonedas por mercado pago, me paso el dinero de las criptomonedas al mercado pago, básicamente todas nuestras finanzas pueden estar acá, y si ustedes por ejemplo no tienen tiempo, están en el trabajo y dicen ah mira esta criptomoneda bajó, me parece un buen momento para comprar, sacan el celular, ponen una orden de compra y cuando toca ese pico compran y cuando haga el doble no venden, es así, se puede hacer en el trabajo o en la casa o en el campo si tienen señal, siguiente. Bien, quiero que ya arranquemos y entremos de cabeza ya lo que va a ser el curso, ya respondimos muchas preguntas, creo que muchas dudas quedaron ya contestadas, bueno, primero, arranquemos con el tema del curso, ¿cuándo arranca Costa Cripto nuevamente a dar estas clases? Leandro, ¿la hubo? Arrancamos, bueno, estamos haciendo el sábado 19, vamos a arrancar con el curso, la idea es que sean dos veces por semana, son ocho clases que fue el curso que estaban preguntando, el tema de, voy a hacer un pequeño pequeño agregado a lo que decía Lauti, él con todos los meses que va estudiando trading, es como que todavía no consideramos que tenemos todo el conocimiento que podríamos llegar a volcarlo para hacer un curso específico que nos llevaría muchísimo tiempo, porque es verdad lo que dice Lauti, es muy, muy complejo el tema del trading y no queremos hacer algo de lo que ustedes puedan llegar a, tal vez correr un riesgo mayor de lo que se puede correr acá, porque literalmente no es algo simple como decir, bueno, compro como está abajo y vendo cuando está caro, no es tan fácil, ojalá fuera tan fácil, pero no es tan fácil, entonces, damos un paneo general, pero se requiere muchísimo, muchísimo tiempo, les diría años para dar curso de trading y todavía nosotros estamos en formación en lo que es el tema del trading, porque creemos que de verdad lo que... está bueno que aclares eso, porque hay algunos que hace dos minutos se enteraron de lo que son las criptomonedas y están dando curso de trading, o sea, es loquísimo y le hacen perder guita a la gente a lo loco y los chamullan y los boludean y la gente después pierde dinero y termina la gente diciendo, no, las criptomonedas al final son una farsa, es una cagada, no, la cagada o la farsa es con el chanta o la chanta que fuiste a hacer la capacitación y te fanó la guita y te boludeó. Nosotros somos honestos en el saber, hasta no saber algo tan complejo como es el trading, no queremos lograr o hacer un curso específicamente de eso porque lleva muchísimo tiempo y como te digo, preferimos dar los aspectos generales y que uno después si quiere por su cuenta hay un montón, hay libros enteros dedicados al trading, a lo que es el análisis, porque eso en realidad viene un poco de lo que es el estudio de la bolsa, cómo pueden haber las variaciones, es bastante complejo, pero haciendo más concreto el tema del curso, sí. Sí, vamos al tema del curso para no desviarnos porque hay mucha gente que está preguntando eso. Eso estamos diciendo, son ocho clases, dos veces por semana, cada clase se divide en un tema distinto, los temas se van a ir abordando y vamos a darlos por un zoom donde la idea es que los que no se puedan conectar, como estábamos diciendo, van a quedar guardados para que después lo puedan ver, vamos a armar un grupo específicamente, como siempre hacemos con todos los alumnos, cuando termine el curso se les da un certificado de asistencia y de esa manera ya van a tener todas las herramientas para interpretar el lenguaje que implica esto. Precio del curso que vi que vi estuvieron preguntando bastante, a ver, nosotros, como te digo, nuestra idea es que la mayor cantidad de gente se pueda volcar, hemos visto precios completamente irrisorios que los cobran en dólares y nos parece innecesario, 400, 500 dólares cobran. Una locura. ¿Qué? A nosotros nos cita un curso de 400, 500 dólares y más también. O sea, se están robando literalmente con esto, hay un montón que se están haciendo en la América con esto. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo, el precio que nosotros cobramos el curso son de 10.000 pesos, algo que consideremos son ocho clases sumado a un montón de libros que básicamente por lo que te sale comprar dos o tres libros de los que te damos es casi el precio equivalente del curso. Entonces nosotros lo complementamos con los temas que damos, eso lo pueden hacer en dos pagos, por eso no hay ningún problema. Solo lo que queremos es que la mayor cantidad de gente pueda volcarse a esto, porque a ver, esto nos combina a todos, eso es parte de demanda, mientras más gente haya que se vuelque al mundo de la cripto, al aumentar la demanda va a ser que aumenten la oferta, va a ser que haya más confianza, que la gente tenga más credibilidad en esto y que a poco se empiece a insertar que por los usos y costumbres pueda empezar a haber más manejo de la cripto. Por eso es que lo cobramos un precio que de verdad consideramos que está bien por el tiempo que nosotros dedicamos, pero eso es algo que la gente no puede pagar, que cualquiera lo puede pagar. Además, una pequeña aclaración, las clases quedan grabadas, si no pueden estar los días sábados y martes, que se imparten las clases, lo pueden ver tranquilos en otro momento, distendidos, no hay problema, las clases están grabadas para que ustedes después las vean. Si quieren estar en vivo e interactuando con nosotros, pueden estar, pero si no pueden estar en ese momento, lo pueden ver en otro momento tranquilo. Y estas ocho clases que nosotros damos son todo el conocimiento que durante tanto tiempo hemos estudiado e interiorizado para ofrecérselo a ustedes. Como estaba diciéndole hace un tiempo, lamentablemente, y hace quedar muy mal al ámbito de las criptomonedas, hay chantas, por así decirlo, que dicen, yo hago trading hace tres años y están haciendo trading hace seis meses o menos y lo cobran una fortuna. Entonces, para eso que dicen, no, yo hago trading hace cuatro años y no. Chicos, ahí preguntan cuánto dura cada clase. Bueno, media hora y media más o menos, media hora y cuarto y media entre las preguntas y todo, si tratamos de a veces puede extender un poco más. La idea es que nosotros terminemos cada clase los temas que están abordados, tenemos un temario que se los vamos a pasar para los que nos escriben y estén interesados y nos preguntaban cómo se pueden escribir al curso. Se tienen que agregar a Costa Cripto, directamente nos mandan un mensaje ahí, le pasamos toda la info, el temario, el formulario para que ustedes vean los temas que tratamos porque también nosotros queremos compartir los temas que van a ver. Es decir, anótense al curso y bueno, fíjense eso, en la marcha los temas que van a dar. Van a tener todo el temario de lo que vamos a tratar para que ustedes vean si les interesa o no y obviamente sumarse a este curso que nosotros damos con Lauti. Bueno, obviamente que te vamos a tener a vos hablando un poquito de toda la parte de libertad financiera, libertad económica, vos que tanto sabes que hace años de laburar de esta manera. Vamos a estar, yo voy a estar acompañando en algunas clases a los chicos de Costa Cripto porque la idea es que el Presto y Costa Cripto empiecen a trabajar juntos. La idea que nosotros se nos surgió después del éxito que fue Costa Cripto el año pasado con la cantidad de alumnos que tuvieron es, bueno, empecemos a llevar la educación financiera a nuestros seguidores, a nuestros amigos que están del otro lado. entonces, este nuevo mundo no puede ser para unos pocos, tiene que ser para todos. Arrancamos este vivo diciendo qué lindo sería que en las escuelas públicas, primarias, secundarias y en las universidades haya educación financiera. Claro, eso no le conviene a los políticos ratas que tenemos. Pero bueno, nosotros de acá vamos a aportar nuestro granito de arena. quiero que pasemos en limpio. Entonces, supongamos, yo soy alguien que está viendo este vivo, me quiero anotar con los chicos de Costa Cripto. Primero, ¿en dónde los busco? ¿Cómo los encuentro? Por la página de Costa Cripto, estamos como Costa Cripto, ok, nos van a buscar, de última, clic en ahí arriba y se pueden estirar la página, los escriben los que estén interesados, les pasamos, sí. Vamos, vamos por parte, no te me apuré. Vamos por parte, como dice un amigo esta. Vamos, vamos por parte. Empiezo a seguir a los chicos de Costa Cripto, quiero empezar el curso, quiero arrancar para ver, yo no tengo idea de nada. ¿Ustedes qué materiales me dan para arrancar esto? ¿Tau? Bueno, primero, en las primeras clases lo que vamos a hacer es de cero. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué son los exchange? ¿Qué es Binance? Todo de cero. Todo lo que, no tienen ni idea, no hay problema. Primero eso. Y después, además les brindamos material educativo a ustedes, en PDF, para que se instruyan y acompañen el curso con lectura que nosotros recomendamos y creemos que les va a servir a ustedes. Bien. las clases no van a ser presenciales, van a ser todas por Zoom. Exactamente. Porque tenemos mucha gente, como bien había dicho, que eran de, no solamente nosotros, como somos de Mar del Plata, tenemos mucha gente que es de Buenos Aires, gente que es de otra parte de la provincia, gente que es de otra parte del país. Entonces, al aprovechar, tener esta virtualidad de que este es un mercado del que todos puedan aprender de la misma manera en el país que se encuentren, es que justamente manejamos el formato Zoom con las clases grabadas. He preguntado en el horario, seguramente lo hagamos alrededor de las 19, 20 horas, ya vamos a pasar para los países que sean el horario equivalente, que sea la tardecita noche, donde es un horario en que la mayoría puede ser donde trabajar y puedan sumarse a verlo. Bien. Y otra cosa, si yo me anoto al curso, pero este sábado, 19, no voy a poder estar, ¿la clase queda grabada? Queda grabada para que la veas cuando vos puedas. A la noche, cuando un puchilito, en la cena, con la familia, vamos a aprender un poquito de educación financiera y ahí se ponen a verlo, van a quedar grabados en un drive y le vamos a mandar a su Gmail y van a tener todas las clases y toda la información que vamos a juntar. Bien, bueno, entonces a los amigos que están del otro lado no queda más que empezar a seguir a los chicos de Costa Cripto y empezar a educarse en cuestión financiera y a empezar a meterse en el mundo de las criptomonedas y a empezar a evadir a lo loco y que este estado devorador no te quite más la guita. Eso sería todo. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por esta nueva idea de educar a la gente y sobre todo hay muchos vivos que se están tratando de sacar provecho de esto y están boludeando a un montón de personas que quieren salvar sus pesos y ustedes en lugar de la viveza criolla lo que quieren es educar. Por eso desde el Presto los vamos a apoyar. Porque obviamente como bien sabés ponemos la cara y nosotros estamos queriendo impartir algo de verdad. Entonces por eso es que nosotros queremos dar los cursos y enseñar a la gente y saber que nosotros ponemos nuestro resguardo en que lo que hacemos es algo bueno y no lo hacemos con un fin de querer aprovecharnos y no haríamos como hacen todos. Nosotros queremos de verdad impartir esta educación financiera esta libertad económica y que esto se puede se puede generar un ingreso y podemos vivir todos de esto. Queremos a que el mercado se conozca por todo el mundo porque acá ganamos podemos ganar todos eso es lo más lindo del mundo cripto no es que ganan unos y pierden otros todos podemos ganar acá. Literalmente hay mucha gente que se dedique a las criptomonedas y le va mil veces mejor que teniendo un sueldo promedio en Argentina. Les estoy diciendo renuncien a su trabajo y dediquen a las criptomonedas no, eso no. Les estoy diciendo aprendan en criptomonedas y cuando tengan la habilidad si le va bien puede ser que lo hagan. O tengan otro ingreso más no está mal tener otro trabajo alternativo. Tener otro ingreso. Tengas de tu trabajo de bancar a tu jefe que te infló los huevos y abrís la computadora o el celular y te pones a invertir empezás a mover empezás a ver cómo estuvieron las diferentes cripto. Exactamente. La educación nos hará libres. Chicos muchísimas gracias a todos y a los que están del otro lado vayan ya a seguir a los amigos de Costa Cripto y a anotarse en estos cursos que van a empezar el sábado 19 yo voy a estar ahí todos ponemos la cara de que esto es algo bueno que acá no hay nada sucio detrás y deja de meterte con esas chantas que aparecen ahí en algunas páginas y tratan de ser salvadores y te dicen que te vas a ser millonario. La idea es que nos eduquemos entre todos y que empecemos a conocer este mundo nuevo de las criptomonedas y la educación financiera que tanta falta hace en nuestro país. Nada más que decir Lautaro Leandro muchísimas gracias Muchas gracias chicos Un placer estar acá Nos esperamos el sábado junto con Lea y el presto que vamos a estar en el SU impartiéndoles con la primera clase de educación financiera Así es ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!